Déjame decirte el por qué todo se está mezclando vinagre con aromatizante de piso. Para esto solo necesitaremos media taza de aromatizante para piso y una taza de vinagre blanco. Preparación. Esto es muy fácil ya que solo debes tomar un recipiente y echar media taza de aromatizante para piso y una taza de vinagre blanco. Para luego echar esta mezcla en un pote atomizador. Luego revuelve bien y ya estará listo. Este lo puedes usar donde hayan insectos como cucarachas, moscas, hormigas, mosquitos y otros. También lo puedes rociar en el aire para acabar con las moscas y mosquitos. Te aseguro que no volverás a ver dichos insectos. Se recomienda echar esta mezcla por las orillas de las ventanas ya que es por esto que normalmente entran los insectos. Dios les bendiga a todos.